Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Adrián Castro, asambleísta electo por el movimiento Actuemos. Bienvenido asambleísta, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Este acuerdo, este pacto, esta alianza, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN, deja al margen a otros partidos políticos y movimientos como el movimiento Actuemos. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes frente a esta realidad que ya se vive en la asamblea desde este momento? Bienvenido nuevamente, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a todos los amigos de Telerama, sin duda, todos a la expectativa de lo que va a ocurrir este día viernes, y precisamente por ello es que hasta el último día, como ustedes habrán visto, sobre todo en los medios de comunicación durante los últimos años, es en donde se deciden, y ojalá que sea el consenso mucho más abierto, mucho más grande, ¿no? Porque lo que la gente este rato quiere y pide a gritos es unidad, y yo creo que en ese marco nosotros siempre hemos dicho, no ahora, me han escuchado aquí mismo en Telerama de hace ratos, que yo he manifestado que las posiciones políticas o las agendas particulares tienen que quedarse de lado cuando llegas a un puesto público tan importante como la Asamblea Nacional, en donde la agenda es nacional, en lo que coincidimos todos es que definitivamente hay que darle la gobernabilidad necesaria al presidente Novoa, sería el colmo que hoy, en los momentos más críticos del país, dentro de lo económico, la inseguridad, que es lo más grave que tenemos, no le apoyemos al gobierno que quiere emprender un plan de esos, ¿no? Así que pues, el día de ayer tuvimos la ingrata noticia de que el bloque de suma plegaba, obviamente, hacia esta nueva alianza, este nuevo consenso que se está haciendo, y digo lamentablemente porque eso nos ha dejado con 11 asambleístas dentro de una bancada que se pretendía crear, o se pretende crear, y eso sin duda implica que debamos hacer otros esfuerzos para poder conseguir justamente esa unidad tan anhelada. Sin embargo, en... Sí. Sí, sí, ¿cómo sería, Adrián, esta unidad que usted menciona? Porque, claro, ya hay una mayoría, usted ha mencionado a gente de suma, también algunos asambleístas, de gente buena se han sumado, ¿actuemos, se sumaría a esta nueva mayoría, o cuál va a ser su posición? Siempre hemos demostrado una posición de apertura desde el día uno para el diálogo, y este rato lo mejor que puede ocurrir dentro del liderazgo que se está conformando, hemos escuchado que hay un candidato a la presidencia de la asamblea, justamente ese liderazgo tiene que aterrizar en el consenso, en el diálogo de todas las bancadas, y ojalá que sea transparente y público como los ecuatorianos esperan que sea, esa es la mejor manera de entrar a la asamblea. Si me pregunten el caso particular de Adrián Castro, a mí, en mi provincia, me ha confiado un enorme reto, y hay una esperanza grande en la provincia, y así usted me ponga en la bancada que sea lo que van a encontrar de mí, será trabajo, será un trabajo incansable, ustedes me van a ver haciendo este trabajo, y si puedo incidir que este trabajo para mi provincia redunde en el tema nacional, pues con todo gusto así lo haremos, vamos a darle mejores días al país, y espero que las cosas de esa manera se den, y que no sea solamente el criterio que tengo yo, sino que así mismo se sumen todas las voces de los 137 asambleístas para darle la gobernabilidad necesaria al país en este cortito tiempo que tenemos. Es decir, sumarse a la nueva mayoría, ahí no me queda claro, Adrián, cuál va a ser la posición de usted, es decir, sumarse a esta nueva mayoría para conformar, diríamos, una gran bancada, un gran grupo en la asamblea. Ojalá sí sea, ojalá sí sea, porque hasta el 17 tenemos esa posibilidad. Usted sabe que los diálogos no se agotan todavía, recién estamos hoy día a dos días, nos faltan dos días más para conseguir aquello, y ojalá que sea así, yo abrigo eso, porque además, como siempre la gente me ha conocido desde el punto de vista tan abierto, tan demócrata, espero que las cosas se den de esa manera. No hay que cerrar los despacio. Pero ustedes han planteado, Adrián, ¿han propuesto unirse a este grupo o no todavía? Es decir, ¿no ha salido una iniciativa de ustedes? No todavía, hemos tenido diálogos, hemos tenido diálogos, sí, es verdad, con diferentes actores dentro de la Asamblea Nacional, pero no se ha cerrado absolutamente nada todavía. Eso quiere decir que hasta el día viernes, que es el día de las elecciones, tenemos que llegar a este consenso, Dios mediante, ojalá, lo que sí le digo, y quiero que quede claro, es que de nuestra parte no existen posiciones extremas, porque el extremismo es lo que lleva a la división, y hoy el país no quiere eso. Por supuesto que jamás estaremos de acuerdo con cualquier tipo de agenda que permita ciertos tipos de impunidad, o quieran salir agendas revanchistas, eso desde ningún punto de vista, eso es una línea roja. Pero cualquier consenso que tenga para trabajar en la agenda legislativa mínima, porque la gente tiene que saber la verdad, acá no vamos a resolver todos los problemas del país, pero con que estabilicemos uno, que es el principal y que es la seguridad, nos diremos satisfechos, y le diremos a nuestro elector que aquí está nuestro trabajo, ¿no? Y en cuanto al advenimiento de Henry Kronfle, como futuro presidente de la Asamblea Nacional, ¿ustedes están de acuerdo? Lo hemos dicho también en otras oportunidades, si Henry Kronfle tiene los votos necesarios dentro de la Asamblea Nacional, por supuesto, además que hace un momento lo dije, la capacidad de liderazgo de la Asamblea Nacional y el reto que tiene el presidente, si llegase a ser Henry Kronfle, es precisamente el conseguir la unidad y el consenso a la Asamblea Nacional. Hay 137 asambleistas, en nuestro caso puntual, por ejemplo, sin pertenecer a Avanza o a Suma o a un partido político nacional, nos pertenecemos a un movimiento, a un colectivo local muy potente. Y estas voces también tienen que escuchar, si no es la única, si no hay muchos como yo en el país que llegamos a la Asamblea Nacional y que nuestro voto no vale menos que los demás. Nuestro voto vale exactamente que el de todos, porque en un término democrático y en un término horizontal, todos los asambleistas tenemos el mismo derecho a legislar y a fiscalizar. Ahora, una cuestión adicional, Adrián, a propósito de esta nueva mayoría, hay una agenda, entiendo yo, una agenda previa con algunos temas. Bueno, lo primero es la designación de autoridades de la Asamblea Nacional, se han repartido también, entendemos, las comisiones legislativas y las más importantes, yo digo la comisión de fiscalización, que es la base para lo que tiene que hacer por constitución las asambleas, fiscalizar también, además de legislar, estaría en manos del correísmo. ¿Qué han pensado ustedes en torno precisamente a esto de las comisiones y de esta distribución de las comisiones y de los miembros del CAL? Bueno, dentro de la Asamblea Nacional hay 15 comisiones especializadas, ¿no es cierto?, permanentes, asimismo hay ocasionales y tenemos CAL y otras. Sin embargo, dentro de la comisión de fiscalización son nueve miembros por cada comisión. Eso significa que, así tenga cualquier partido que tenga la presidencia de una u otra comisión, dentro de la conformación de la misma se toman los votos y ahí sí desconocemos. Si bien es cierto, hemos escuchado que tal vez uno de estos partidos tendría la presidencia, esto no lo podría afirmar todavía porque, insisto, hasta el 17 no lo vamos a conocer, pero habría que ver la composición de los miembros porque de la composición es de donde salen los votos de esa comisión, no necesariamente de la presidencia de la comisión. Muy bien. Gracias, Adrián. Adrián Castro, asambleista electo por el movimiento Actuemos. Habrá posibilidad de seguir hablando, por supuesto, de los temas legislativos. Hasta luego.